¿Has intentado buscar en Google Académico, pero no te da los resultados más apropiados para tu trabajo o investigación? En este tutorial, te muestro cómo usar su función de búsqueda avanzada. Google Académico es un recurso muy útil para buscar documentos académicos y científicos para tus trabajos, incluyendo artículos, capítulos de libros, libros y tesis. Este portal reúne, bajo un mismo buscador, prácticamente todos los documentos académicos y científicos del mundo, sin importar si están en bases de datos comerciales o son de acceso abierto. Estos últimos son los documentos que puedes descargar sin costo. Vamos a ver cómo se usa la búsqueda avanzada. La función de búsqueda avanzada está oculta del lado izquierdo. Hacemos clic en las tres rayitas de opciones y luego en búsqueda avanzada. Esta búsqueda funciona con los principios de los tres operadores booleanos, y, o y no. Si quieres saber más sobre ellos, te invito a ver mi video sobre qué, para qué, dónde y cómo busco información. Vamos viendo cada una de las opciones de búsqueda. Importante. Para obtener más resultados, escribe las palabras a buscar en inglés. Si quieres obtener solo resultados en español, escribe las palabras de búsqueda en español. ¿Capiche? Persuasion. Iniciemos el ejemplo. Quiero obtener resultados que hablen sobre tratamiento médico para problemas cardiovasculares e inmunidad de pacientes jóvenes relacionadas con el COVID-19. La primera opción, con todas las palabras, corresponde al operador booleano Y. Escribe en esta caja todas las palabras que deben estar en los resultados que esperas obtener. Vamos a escribir COVID, cardiovascular, treatment e immunity. Es decir, COVID, cardiovascular, tratamiento e inmunidad. Bajo la segunda opción, con la frase exacta, vamos a escribir aquellos conceptos que están integrados por dos o más palabras. Voy a escribir young patients, es decir, pacientes jóvenes, que es un concepto integrado por dos palabras. La tercera opción, con al menos una de las palabras, corresponde al operador booleano O. Aquí escribimos las palabras que pueden o no aparecer en nuestros resultados. Es decir, opcionalmente pueden aparecer y no necesariamente todas juntas. Vamos a escribir coronavirus, test, vaccine, es decir, coronavirus, prueba y vacuna. La cuarta opción, sin las palabras, corresponde al operador booleano NO. Aquí ponemos las palabras que no queremos que aparezcan en los resultados. Por ahora voy a dejarla vacía para ver cómo resulta la búsqueda y si identificamos términos que no nos interesen, volveremos a esta opción. Luego está la función, donde las palabras aparezcan. Y hay dos opciones al respecto. La opción por defecto, en todo el artículo, buscará las palabras que haya puesto en la búsqueda en todo el contenido del documento. La otra opción, buscará las palabras solamente en el título de los documentos. Esta última opción, limita mucho los resultados. Úsala solamente si el sistema te muestra demasiados resultados y ya has precisado mucho tu búsqueda. La opción, mostrar artículos escritos por, es útil solamente si necesita buscar documentos de un autor en particular. Algo similar ocurre con la opción, mostrar artículos publicados en. Aquí debes poner el título de una revista científica. La opción que sí vamos a usar es la de, mostrar artículos fechados entre. Donde pondremos el rango de años de publicación que deben tener los documentos que quiero. En este caso voy a poner 2019 y 2020. Pero cuando busques para tus trabajos, puedes iniciar poniendo un rango de los últimos 5 años. Examinando los resultados, puedo identificar palabras que no tienen que ver con lo que busco. Por ejemplo, elderly, palabra que se refiere a los adultos mayores. En cualquier momento puedo hacer clic en las 3 rayitas y volver a la caja de búsqueda avanzada para modificarla. Hagámoslo. Voy a la opción, sin las palabras, y escribo elderly, es decir, adultos mayores. ¿Ves cómo se redujo la cantidad de resultados? También puedo modificar directamente la búsqueda en la caja de búsqueda. Si quieres agregar una palabra que debe estar en los documentos, la agrego antes de los OR, con un espacio. Vamos a agregar clinical, es decir, clínico. Si quieres poner una palabra opcional, que puede o no estar en los resultados, agrégala después de agregar un OR. Vamos a agregar syndrome, es decir, síndrome. Si quieres eliminar una palabra de los resultados, escribe un guión o signo de menos y luego la palabra a eliminar. Escribe esto al final de la expresión de búsqueda. Vamos a eliminar diabetes. Para alterar la búsqueda en el menú de búsqueda avanzada, siempre puedes volver al formulario. Recuerda, haciendo clic en las tres rayitas a la izquierda. Otra cosa importante sobre el Google Académico. Si en los resultados hay un documento publicado en una fuente comercial, el enlace principal te llevará a la página de pago para acceder al documento. Pero si el sistema detecta que hay una versión gratuita, te mostrará su enlace a la derecha del resultado en cuestión. En este ejemplo, no podemos apreciar bien esto, ya que, por acuerdos internacionales, los documentos relacionados con el COVID-19 son de acceso abierto, incluso aquellos publicados por editoriales comerciales. Si buscaste en inglés y ahora quieres ver los resultados que hay en español, puedes hacer clic en la opción Buscar solo páginas en español, a la izquierda de la ventana. Ten presente que siempre habrá un número muy menor de resultados en español. Finalmente, si vas a estar trabajando el tema que buscaste durante un buen periodo de tiempo y estás satisfecha o satisfecho con los resultados de tu búsqueda, puedes crear una alerta por correo electrónico, haciendo clic en el botón Crear alerta, a la izquierda de la ventana. Con esta función, Google Académico te informará automáticamente de las nuevas publicaciones que vayan apareciendo y que cumplan con tus criterios de búsqueda, sin necesidad que tengas que volver a buscar manualmente. Si quieres usar la búsqueda avanzada en Google Normal y Silvestre, si quieres usar la búsqueda avanzada en Google Normal, esta es muy similar, la encontrarás en el menú de preferencias. En otro video te muestro cómo usarla. Recuerda, la búsqueda de información implica un poco de ensayo y error. Prueba varias veces, hasta que des con una buena combinación de palabras que te traiga los resultados más útiles para ti. No te conformes con ver únicamente la primera página de resultados de búsqueda. Podrías llevarte una grata sorpresa si indagas más allá. Espero que este tutorial te sea útil. Cuéntame en la caja de comentarios si estos trucos te fueron de utilidad. Te invito a visitar mis redes, aquí tienes los enlaces. Si te gustó este video, considera darle me gusta, compartirlo, comentarlo y suscríbete al canal. Apóyame en Patreon si deseas ver más videos como este. Gracias por ser parte del proyecto Juan Tífico. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!